Con gol de último minuto y asistencia incluida del mexicano Jesús Manuel, Tecatito, Corona, la escuadra de Porto consiguió apurada victoria de 3-2 sobre Portimonense. En actividad de la quinta fecha de la Primera Liga 2019-2020, los Dragones, al parecer tenían todo controlado en la cancha del Estadio Municipal de Portimao, pero el local reaccionó y puso en predicamentos a la visita. Los blanquiazules se fueron al entretiempo con diferencia de 2-0 gracias a los goles de Alex Telles, quien de penal hizo el primero al minuto 25, y luego C. Luis, al 45, cerró la pinza para guardar la pelota en el fondo de las redes. Sin embargo, Portimonense reaccionó y fue capaz de emparejar los cartones. El 2-1 se generó a los 74 minutos tras un centro desde el costado izquierdo de Hilton Boa a muerte y el cabezazo de Dener Gómez. Después el 2-2 fue obra del japonés Koki Anzai, quien controló con el pecho el balón desde el costado derecho, se filó cerca de la media luna y sacó zurdazo bien colocado para superar al portero argentino Agustín Marchesin. Parecía que la repartición de puntos estaba sobre la mesa, además porque Porto se quedó con uno menos por la expulsión de Alex Telles, al 90-4. Pero Porto, que este domingo vistió de amarillo, no dejó de insistir y en la agonía del partido, Tecatito, Corona cobró un tiro de esquina por la punta de la izquierda y el defensa español Iván Marcano de cabeza puso las cifras 3-2, al 90-8. El sonorense disputó todo el partido de buena manera a pesar de que apenas reportó, tras jugar en la pasada fecha FIFA con México y una vez más actuó como lateral por la derecha. Con este resultado, Porto alcanzó 12 unidades en el tercer sitio de la tabla por detrás del líder Famalicao, con 13 puntos, y de Benfica, con 12, Portimonense permaneció con 4 puntos.